Las habanas del país están funcionando normalmente, tenemos todo el personal a disposición, estamos comprometidos con los distintos sectores, tanto público como privado, para que si en algún momento llegara a haber una alta afluencia debido al retardo que ha habido en los trámites actualmente, pues poder reforzar el personal y tratar de sacar de todo lo que se tenga atrasado, que está atrasado no por un asato, insisto, está atrasado por el paro de los transportistas que no han querido mover las distintas mercancías, las importaciones, las exportaciones y los tránsitos que pasan por nuestras habanas.